Pues sigue coleando el mordisco de Luis Suárez, mientras él se ha disculpado públicamente con Chiellini, el presidente de su país, José Mujica, ha dicho esto sobre la FIFA. ¿Por qué son tan rebuscados muchas veces los políticos? ¿Por qué utilizan tecnicismo y palabras que no entiende el pueblo? ¿Qué habrá querido decir con eso de hijos de putas? Es que no se entiende. Sabe Dios, Manu. ¿Qué significará eso? Sabe Dios. No quieren que el pueblo sepa la verdad. Cuando no hablan claro. Pero fijaos que hasta el presidente de Uruguay ya se ha vuelto un poco loco con el tema de Luis Suárez y eso que todavía no hemos visto una imagen clara del mordisco al jugador italiano, porque no se ha visto claramente. Eso era antes, Fran Blanco, porque una televisión brasileña tenía la cámara de los mordiscos que tienen ellos específica para mordiscos y tenían el sitio bueno para ver el mordisco con la cámara y ya tenemos la imagen perfecta del bocado de Luis Suárez a Chiellini. Es espectacular. A ver. Ahí lo vemos. Luis Suárez es el león y Chiellini es el new, ¿vale? O sea, es escalofriante el tema. Se ve claramente, señores, el mordisco es totalmente involuntario. Vamos a volver a verlo. Es el hombro del italiano el que se mete, ¿lo ves? Se mete en la boca de Luis Suárez cuando bosteza, ¿lo ves? Parece que va a bostezar el pobre ahí y en cualquier momento a Chiellini había que haberle dicho algo porque podía envenenarlo, ¿no? Con su propia sangre al pobre. Y ese es el análisis de Manu Sánchez. Venía mordido de casa. Voluntario total. Ya, ya, ya. Madre mía, menudo mordisco, ¿eh? Yo no sé cómo reaccionaría si alguien me muerde así el hombro. Aunque, bueno, si lo pienso bien, lo más cerca que estaría de pillar cacho es lo que va de 2014. ¿Alguien me quiere morder? No, no pongas tan nervioso. Está como que no va a venir nadie. No, es que Kike se está poniendo nervioso. Tranquilo, tranquilo. Estoy pensando en cómo reaccionaría si te mordiera y por tu tono de piel adivino que finlandesa no eres, ¿verdad? Porque soy yo así muy loco. Porque si fuera finlandesa te reirías. Porque en Finlandia la gente está loquísima. Sale un tío por la calle a morderte en el hombro y se ría hasta la policía. Atentos. Televisión finlandesa se lo toma broma. Y aparece este individuo mordiendo a gente por la calle y comprobando la reacción. Ahí está. Mira a las niñas. Esa persona. Mira, mira aquí. Un policía. Despavorida suya. Es verdad. Qué paciencia tiene la gente. Qué paciencia tenemos. Pero está clarísimo que no es Luis Suárez, es pocholo vestido de futbolista, ¿no? Oye, pero aquí llevas un pin republicano y acabas en comisaría. Y allí le muerdes el hombro a un policía y no pasa nada y se ríe. Claro, porque no llevan pins republicanos. Tú, si no llevas eso, tú puedes hacer lo que quieras. Delinquir, morderse, el corrupto, lo que tú quieras. Lo del pin es lo malo. En el pin está el demonio. Ese es el tema. También te digo que no es lo mismo hacer ese experimento en la afabilísima Finlandia que, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuna de la palabra hooligan, que por algo será. Ahí las cosas ya no son tan de risa. Y ojo, en una televisión inglesa, un imitador de Luis Suárez. Por la calle, atacando a la gente, de esta manera. Bueno, cuidado con este. Casi le da... Luis Suárez, me... Este le da casi una paliza. Mira cómo tiene el puño. Ha aguantado el puño y le dice, por favor, cuidado, me conoces, ¿sabes quién soy? Eh, y espérate, porque no se queda tranquilo, chaval. Mira al chaval ahí. Epa. Se prepara para... Manda izquierda. Espérate a la derecha. Epa, por si acaso. No la ha conocido, está claro, el muchacho. Con la gracia. Hombre, no le ha reconocido. A ver, llamadme loca. 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 Lociada, lociada. Le debes 50 euros. Maradísima. No te los debo, de los he robado. Si se roba, no se devuelve. A ver, llamadme eso, pero un imitador de Luis Suárez se podría parecer un poco, ¿no? Para que le reconozcan, dice, no se reconoce, claro, es otra persona que no tiene nada que ver. No se te escapa una, eh, Sherlock Holmes de la televisión. Ese es un detalle que igual no han atado bien los británicos, por favor, ponédmelo. Hombre, parecidos, 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 parecidos no son. De verdad, qué vergüenza. Si no se parecen en nada, Luis Suárez tiene el pelo más largo. ¿Se parece lo mismo que Michael Jackson de niño y Michael Jackson de adulto? Sí, más o menos. ¿Qué ha pasado ahí en México? Más o menos.